¿Qué tal amigas? Yo soy Rocío y este es Risa Rizos, tu canal para todos tus tips, trucos e información general sobre el cabello rizado. Pero si es la primera vez que vienen a este canal, por favor, suscríbanse para ser parte de la familia rizada aquí en YouTube. Solo tienen que apretar el botón que dice Subscribe. Y después de apretar el botón, tienen que apretar a la campana porque la campana es lo que te va a dar las notificaciones cada vez que yo subo un video. Pero hoy es día de algo que no tiene nada que ver con el cabello. So, esto va a ser el video. Es el tag de qué llevo en mi bolsa o qué llevo en mi cartera. What's in my bag? So, esta es mi bolsa, esta es mi cartera. ¿Cómo lo dicen en tus países? ¿Bolsa o cartera? Yo le digo cartera. Pero esta es mi cartera. Es cartera de Teddy Blake. Me encanta esta cartera. La página de Teddy Blake tiene un montón de carteras de buena calidad y son carteras súper bellas. Si están interesadas en encontrar esta cartera o otras carteras similares como esta, pueden ir a la página de TeddyBlake.com. Allá abajo en la caja de descripción tengo un enlace para que puedas tener como un descuento de 35% y no solo eso, pero también si usas mi código, también le van a dar como $20 de descuento encima del descuento de 35%. So, es como un buen sale, ¿ok? Good sale. Pero esta cartera es de Teddy Blake y se llama el Katie Gold de 12 pulgadas porque tienen varias medidas de carteras. Pero es el color Camel Brown, o sea, café de Camel. No sé cómo decir Camel en español. Ayúdanme, por favor. Ah, y también les quería decir que esta cartera también viene con una correa, pero no me gusta usar la correa porque a mí me encanta usar las carteras de crossbody con correas largas, pero si la cartera viene con, like, handles, así como, you know, para agarrar la cartera. No me gusta usar las correas. Me molesta tener las dos cosas, así que no uso la correa. Vamos primero con mi celular. Tengo el iPhone 6S, pero también tengo el Otterbox para protegerlo porque es que a cada rato se me cae mi celular. Entonces necesito, necesito, necesito el Otterbox porque si no, it'd be dead. También tengo mis ojos de sol, mis sunglasses de Banana Republic. A mí me encanta la tienda de Banana Republic. Hasta mi blusa es de Banana Republic, ¿ok? Yo casi vivo en Banana Republic, pero estos son mis sunglasses. También tengo mi billetera, que es donde guardo toda mi vida. Creo que hasta puedo hacer un video sobre qué llevo en mi billetera porque it's a lot of stuff. También tengo mi crema de mano. Es mi crema favorita de todo el mundo y huele a, huele a avena. Y, oh my God, me encanta esta crema. También tengo plumas, plumas, plumas. También tengo Altoids, menta de Spearmint porque, you know. Siempre, siempre, siempre llevo mi pick para el cabello para darme un poco más de volumen. So, esto también lo tengo. Tengo el Neutrogena Deep Clean Blotting Sheets. Estos son papelitos para quitar el aceite de la cara porque yo tengo, yo tengo la cara bien, like, it's always shiny. Aunque uso base mate, mi cara todavía sale como bien aceitoso después de 5 o 6 horas durante el día. Así que me encantan estos papelitos para quitar el aceite de la cara. So, si no lo has probado, por favor, compranlo. Tengo algunos paquetes de té. A mí me encanta el té de menta. Así que siempre tengo té en mi cartera. Tengo esto, estas gotitas. Me acabo de hacer el LASIK. Es como la cirugía de LASER para arreglar la vista. Y el doctor dijo que después de LASER Treatment voy a tener ojos bien secos. Así que necesito siempre tener estas gotitas. Son gotitas de agua, honestamente. I mean, it's like, it's just rewetting drops. Pero siempre se me... Y tengo un montón aquí adentro de la cartera. Siempre lo tengo en la casa, en mis carteras, en mi carro. Porque, I don't know, a veces lo necesito y si no lo tengo, me siento como que estoy muriendo. Tengo mi bolsa de maquillaje. Y me encanta esta bolsa. Me lo dio Diva Crow para Navidad. Y dice, oh goody, you've taken another picture of yourself. Y básicamente dice, ay, qué bueno, te tomaste otra selfie. So, I don't know, me encanta esta bolsa. Y adentro tengo mi base de Bare Minerals en el color Golden Tan. Tengo mi bronceador de Bare Minerals en el color Warm. También tengo mi máscara. Mi máscara favorito es de Too Faced, el Better Than Sex. Pero esta es de Pacifica. Es el Natural Minerals Dream Big porque me da el look bien natural. Mis labiales son de MAC. Mis dos labiales favoritos son el Ruby Woo. Y también tengo el de MAC Selena en el color Amor Prohibido. So, I don't know. Me encanta este labial. Si lo tienen, por favor, déjame saberlo en un comentario abajo porque me encanta. También tengo mi etiqueta de nombre. No sé si lo expliqué en español, pero en uno de mis vlogs. Dije que soy la directora de marketing de una organización que se llama Young Catholic Professionals. Acabamos de tener un evento hace unos cuantos días y por eso es que tengo esta cosa en mi bolsa. Tengo colitas, tengo mis llaves, tengo mis llaves y esta cosa es la tarjeta de entrada para un gimnasio. Más gotitas de ojos. Tengo mi spray de Aveda. It's the Aveda Thickening Tonic. Y esto me ayuda mucho con el volumen. Porque ustedes saben que yo tengo el cabello fino. So, esto me ayuda mucho. No sé si yo he hecho un video sobre este Thickening Tonic. So, si ustedes quieren saber de mis secretos en agregar más volumen, puedo hacer un video dedicado a eso. So, déjame un dedito arriba si quieren ver un video sobre eso. So, tengo mi spray. Tengo tampons porque soy mujer. Tampons. Más gotitas para mis ojos. Y mis cartas o tarjetas de negocios. Tengo las grandes y las chiquititas. Y, a ver, a ver, a ver. También tengo esta imagen de Jesús con la Virgen María y José. Y esto me acuerda mucho de mi familia. Pero también me acuerdo de Jesús. So, siempre tengo esto conmigo. Y eso es todo. That's everything. Adentro, todo lo de adentro es de antes. Tiene una bolsa aquí. Otra bolsa con zipper aquí. No sé si lo pueden ver. Todo de afuera es 100% cuero. No sé si lo pueden ver. Y me encanta esta bolsa porque es bien light. No pesa para nada. Y eso para mí es muy importante en una cartera porque yo llevo bastante cosas. Hasta mi billetera pesa muchísimo. So, en tener una billetera que pesa mucho, no quiero una cartera que pesa mucho porque, I mean, why? Por eso es que me encanta esta cartera. Y como les dije, lo pueden encontrar en teddyblake.com. Todas las carteras de teddyblake son de buena calidad. Y no se les olviden que si están interesadas, hay un descuento en el sitio o en el página web de ellos. 35% de descuento más $20 de descuento si usas mi código. Que también voy a dejar esa información allá abajo en la caja de descripción. Y eso es todo. Si les gustaron este video, por favor, dale hito arriba. Y no se les olviden de suscribir a mi canal si quieren ver más videos sobre el cabello rizado. Pero también sobre otras cosas como que llevo en mi cartera y otros tags así. Y déjame saber en un comentario abajo que llevas en tu cartera, en tu bolsa. Déjame saberlo. Las quiero mucho. Un besito. Y nos vemos en el próximo video. Bye!